Saludos mi gente, estamos aquí de vuelta en la referencia urbana, estamos en este episodio tan especial, ¿verdad Huarbe? It's giving, it's giving, entrevista, la primera entrevista en la referencia urbana mi gente desde los, el espectáculo de estudio de G Entertainment, o sea, ustedes están viendo este cero, este cero está dándomelo todo, espacio, estamos dando sillón, estamos dando palmas, estamos dando luces, estamos dando flat screen de 80 pulgadas, this is iconic, con nada más y nada menos que DJ Yaddy, hola, por tenernos aquí, de verdad que nuestra primera vez haciendo una entrevista y gracias por ese privilegio de poder entrevistarte, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad, perfecto, so, él es Huarbe, yo soy Rosan, él es Yaddy, vamos a tener una conversación sobre todo, todo lo que Yaddy hace, todo lo que él, este, ha creado, porque esta es su creación, so, vamos a empezar porque, Huarbe, tú tienes una pregunta, porque es DJ Yaddy, pero, pero DJ Yaddy tiene otro alias, a él le conocen otro alias, y yo estaba preguntando esta, por la tarde, yo, ¿por qué te dicen bollo? ¿De dónde sale tu, 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 DJ bollo? DJ bollo, pues mira, eso viene desde la escuela de, desde la SWAN, desde la intermedia, este, yo tenía el pelo largo, hace tiempo estando en las trenzas, ¿te acuerdas? Ya, para allá, para Don Omar, cuando estaba eso bien pegado, este, pues nada, yo tenía mi pelo, mi pelo rizo, y yo me hacía un afro, y en la escuela, pues me pusieron bollo, de bollo pelo, este, los panas, este, uno de ellos fue Wynn, con Carmelo y Titán, saludos a los panas allá, basta, ellos dijeron bollo de pedo, y así me pasaron así en la escuela, y pues así me quedé, DJ bollo. Brutal, so, queremos saber, ah, espérate, que no mencioné, importante detalle, estamos en Almirante Sur, mi gente, exactamente, Almirante Sur, énfasis en Sur, estamos en el sur de Almirante, eso es bien importante que lo sepan, porque pues, en Vega Baja, Puerto Rico, esto sigue siendo 00693, ¿verdad? Sí. Per, para que sepan, este, ¿cómo comenzaste, o sea, en qué momento, desde cuándo te comenzó, la pasión por la música, o sea, queremos saber de tus comienzos como DJ, y desde cuándo, tú dijiste, mano, yo quiero ser un freaking DJ, como que, esto es lo mío. Ok, pues mira, este, wow, eso comenzó como a los 17 años por ahí, o un poquito más atrás, pero, yo tiraba música con un pana que se llamaba DJ Bebo, saludo a DJ Bebo, que es de Almirante, él es del norte, él es del norte, no, pero es mi pana, este, empezamos, yo tiraba música con él, me iba para los parties de la high del pueblo, él hacía un montón, él estaba, para esos tiempos, él era el que tiraba todos los parties por ahí, estaba bien, sonaba con todo el mundo, era DJ Bebo, él que estaba, y nada, pues empezamos por ahí, luego de eso, yo le cogí el equipo prestado a un pana, y me iba a hacer las fiestas de la familia, y la cosa, este, y nos fue hasta, un cumpleaños de mi madre, cumpleaños número 40, que, mami quería hacer un party retro, y la cosa, y me dice, oye, mami, pues, yo creo que si yo compro el equipo, y qué sé yo, mami, yo creo que si yo compro el equipo, mami, yo creo que, ahora, vamos ahora, mami me ayudó con él, con los, mami y papi, y me ayudaron con el equipo, y lo compramos, y de ahí para adelante, hice el party, compamos las luces, las cosas, y me quedé como DJ, entonces, este, de los primeros partycitos, pues, le pagué el equipo a mami, y de ahí, mami, ahí están los chavitos, y ahí, pues, por ahí comenzó la cosa. Qué brutal, y, paréntesis, bien importante, que, o sea, yo sé que estamos en el 2024, y que ahora yo no sé, ¿verdad?, yo no sé qué hacer los muchachos en la escuela, ya no, ya yo no estoy en la high, pero antes, o sea, el DJ de un party, era como que, lo más importante, o sea, no importaba dónde fuera el party, no importa, el DJ tenía que ser la para, so, tú comenzaste haciendo el party de tu mamá, pero, ya después de eso comenzaste a hacer parties de escuela, o te quedaste como que en familiares, No, pues, ahí empezamos, y, y, empecé haciendo baby shower, cumpleaños, y poco a poco, mi meta, de mis primeras metas, era hacer un party de high school. Sí, que esa era tu muerte. Sí, esa era, de mis primeras metas, como cuando empecé, pues, era hacer un party de high school, y llegamos a hacer un montón. Sí, porque es que, oye, yo me acuerdo de mis tiempos de la escuela, y de verdad, no puedo decir que tuvo un mal DJ de party, pero, yo creo que los que tienen más o menos este range de edad pueden, pueden dar voz de que era extremadamente importante que ese DJ fuera lo mejor, porque es que, eh, era el que, el que ponía el ambiente, o sea, si la música no estaba sonando bien, era como que, diablo, es en serio, yo, yo tengo que quedarme aquí hasta que mami me busque, como que, que fucking backtrip. So que, ok, el primer party, ¿tú fuiste un party de high school? No. No. Ay, bendito. Bueno, sí, pero no, era con DJ, así, no. Es que, pues, barbe es mucho menor. Sí, éramos un age gap, bien. ¿Verdad? Espérate, rewind. Verdad, exacto, vamos para atrás. No sé si quiera hablar de tu, de tu infancia, porque como que estamos brincando ya, ok. Ok, so, empezaste de, a los 16 dijiste. Más o menos, sí. So, quieres decir que edad tienes pa, 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 pa... 33. Pa crear cosas. Ok, ok, so, estamos más o menos en el mismo, bueno, tú no, tú estás bien lejos. Sí. Pero, estamos entendiendo la importancia de software, era bien importante los parties de high school. Eso era, para un adolescente, como ir a un jangueado en el disco más brutal del mundo. O sea, el party de la escuela era, tú decías, ya los, ya quiero que empiecen los parties, ya quiero ir a los parties. Aunque tú no estuvieses en cuarto año, tú ibas a los parties, como que, eso no importa. Sí, pero estos parties eran montados por los mismos chamaquitos. Por las casas de la juanda, por las casas de la juanda, o era como que Rosán montó su party. No, bueno, yo monté a un party, pero fue mi cumpleaños. Sí, también, también. También. Había un party de Marquesina, y nosotros montamos muchos parties aquí en Almirante, también. ¿De Marquesina? En el centro comunal de la aldea hicimos varios, que son, todo el mundo se acuerda de ellos por ahí, pero los que son de aquí. Sí, yo estoy como que un poquito fomo, porque yo no soy de Vega Baja, yo no sé ese vibe de Vega Baja. Pero en Vega Alta, ¿verdad? No habíamos tantas cosas así cool, ¿verdad? Pero, este, ok, so, Juelve, no pasa nada, que pasaste por esa experiencia, no, no, no. You can not relate, pero puedes imaginarte. Sí. Hubiese estado cabrón. Sí, en verdad que estaba bien. En verdad, porque lo pienso y, bueno. Sí, era, era, era mágico. Yo sé que el DJ, pues, le mete cabrón. Y le metían espuma, le metían espuma. Sí, muchos parties de espuma también, inquisición. Era una loquera, en verdad, no sé por qué los padres accedían a eso. Y también ustedes acá se metían en casa abandonada y montada en el party, como Project Exo, o... No, abandonada sí no tanto, pero, pero sí nos metíamos en las casas, los panas, y hacíamos party en la Marquesina, poníamos el componente con los CD, y poníamos la música. Sí, porque antes era CD, qué fuerte. Sí, antes era CD, yo llegué a tirar... ¿Y tú no hacías discos como que...? Sí, cuando estaba en la escuela, en las ahí, yo hacía mis discos, este, de canciones. Yo compraba los discos estos piraleados. En Walgreens. Ajá, y entonces cogía y sacaba los mejores, y hacía mi CD, o sea, el CD, yo preparaba los míos y se los vendía a los panas en la escuela. ¿Y tú ahí con el Sharpie? Como tu playlist. Ah, exacto. Literalmente eso era la playlist. Yo siempre tocaba de que todas fueran duras, porque tú sabes que tú compraba un CD, y te venían dos buenas, y las demás. Yo trataba de meter todas las buenas, y... No, 100%. Yo lowkey, en verdad, también me puse a hacer par de CD, y todavía los tengo. En Walgreens. Están todos guayados, y yo... Pero los míos eran medio raros, porque... Franco el Gorilla y la Vanessa, yo una loquita. Para, amor. Pero, de momento, yo hice par de disquitos, y en verdad, uno se sentía a la... O sea, yo era una productora y era lo ni tú. Sí, sí. O sea, yo dije, yo acabo de hacer un fucking disco, esto va pa' los grabis. Lo ni tú. Con Tainé. Te criaste con Tainé. Sí, yo era, tú sabes. Pero, ok, so... Ya estamos en el que empezaste a hacer tus parísitos de la escuela, tararara, y tú como que empezaste a crear nombres, asumo. Eh, sí, sí. Como que ya era como que queremos que sea DJ Boyle. Llegó un momento en que todos los quinceañeros y todos los parísitos que van por ahí, querían que yo fuera. Inclusive, yo tenía que a veces tenía dos y tres al mismo día, y... ¿Qué rayos? Él dijo DJ. Double book. Sí, estoy buckeado y no puedo. Tienes 45 minutos para escucharme porque ya tengo que volver a ir al parís porque yo estoy demasiado importante. Total. So, entonces, luego de que pasas de hacer tus parís y demás, ¿tú entiendes ya que eso es lo que tú quieres hacer forever? O como que pensabas ir a estudiar otra cosa, o como que esto iba a ser tu hobby, o lo viste como una carrera. Pues, al principio lo veía como un hobby, sí. Al principio lo veía como un hobby, este, estaba en la high. Estaba en ese, no sé si ha pasado, pero cuando tú no sabes qué quieres hacer, qué quieres estudiar o qué carrera cojo, pues, ahí cuando empecé como DJ y empecé a hacer los parís y demás, pues, me interesó lo de ingeniería de sonido y ahí fue que entré por ese lado. Ok, ¿estudiaste literalmente eso? Sí, ingeniería de sonido. Yo estudié. Yo soy un ingeniero de sonido para que sepan, ¿ok? Exacto. He's not playing. So, ok, y entonces cuando, ¿verdad? Porque yo me acuerdo yo cuando estudié, yo como que, para mí eso, no estudié algo que me apasionaba, so, no puedo imaginarme como que esa experiencia, so, tú estás estudiando y tú dices, ok, de aquí yo a dónde voy, como que pensaba esto que tienes ahora, crear tu propio estudio, o como que decía, en verdad, ¿nos puedes dar como un mini resumen de lo que lleva, lo que hace un ingeniero de sonido, como que la responsabilidad es el job description? Pues, mira, en esto que en el campo del audio hay un montón, o sea, hay un montón de ramas, a mí me gustaba lo en vivo, a mí siempre me encantó lo en vivo, este, las tarimas, la ingeniería de sonido en vivo, este, mezclar una orquesta, cuando, eso era mi, mi, mi enfoque. Cuando fui a estudiar y, y, y salí de ahí y me fui a hacer mi práctica también, sonido en vivo y, este, trabajé mucho tiempo haciendo sonido en vivo orquesta y todavía lo hago, este, montamos el equipo, el sonido, los mezclamos, los instrumentos, los músicos, tú sabes, este, pero está la parte del estudio, que, pues, lo tenemos ahí al otro lado y eso lo empecé, en la pandemia para acá, de la pandemia para acá, fue que empezamos con el estudio, pues, los eventos en vivo se, se pararon, si, se pararon y había que hacer algo, pues, yo sé hacer esto también, yo soy ingeniero, pues, vamos, vamos a darle al estudio, a grabar, a grabar voces, tenemos lo de las cámaras también, que ahí fue que, este, nos expandimos con eso de las cámaras y, pues, básicamente el ingeniero se encarga de que todas las conexiones, los micrófonos, los cables, la consola, este, vuelto a hacer un ejemplo así, pues, básico, que todo esté bien, que todo suene bien, ecualizar, compresar, mezclar, entonces, hacer, básicamente, que, que, como que todo, bueno, sí, tienes el nombre, tienes que saber por donde va este cable, donde lo conectas, donde va, sí, que eso está bien difícil, by the way, como que eso, llevamos, llevamos meses y yo no toco nada, yo no me atrevo a tocar nada, que yo, mira, y eso, pues, algo, un resumen básico, pues, nos metemos en la computadora y procesamos los audios, este, bregamos con el Pro Tools, hacemos las mezclas también acá en computadoras, eso ya, cuando se graba en el estudio en vivo, pues, un poquito diferente, porque estás ahí y tienes que hacerlo al momento. Sí, sí, que estás como que tanteando un poquito más, tú piensas que es un poquito más difícil en vivo. Eh, sí, porque estás en vivo, eh, tienes la presión de los artistas, que llevo todo el mundo, y esa, es una adrenalina, y yo creo que eso es lo que a mí me gustaba de, del en vivo, esa adrenalina que tú tienes que tener, sabe, que tiene que estar todo sed, que todo está corriendo, ajá, dale, que llegó el artista, hay que montarlo, hay que no ser ya la orquesta, que si conectas el piano, el bajo, la guitarra, esa adrenalina. ¿Te gusta más la, como que el, el, el tener los instrumentos y todo como que ahí, ¿te gusta más ese, ese ambiente que maybe como que cosas ya grabadas? Eh, al principio sí, me, me gustaba más ese, esa parte, como te digo, de la adrenalina de en vivo, esa. Sí que me imagino que, porque obviamente no se puede comparar un, un, un artista en vivo que, que escucharlo como que grabado, pero yo sé que obviamente también el que cuando lo graban lleva un proceso particular a que se escuche bien, pero. Claro. Los, los artistas como que, o sea, cuando tú estás pregando con, con unos músicos que tienen múltiples personas que, o sea, no es solamente el que está cantando, o sea, tienes a aquel, tienes al otro, so, y cada uno lleva. La adrenalina 100%. Sí, cada uno lleva su, su monitor, y que si yo quiero escuchar más que la voz del tipo con las trompetas, más nada, el otro quiere otra cosa, y cada cual tienes que hacer una mezcla independiente para cada, para los músicos. Uy, eso, 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 eso está. Todo difícil. Y, ¿tú piensas que después de todas esas experiencias que tuviste como haciendo los paris, estudiaste ingeniería de sonido, eso fue lo que te llevó a crear G Entertainment, o viste algún gap en, como que, en la industria y dijiste, pues mira, esta gente no está haciendo esto, no está haciendo los live, no están produciendo, no están haciendo videos, yo voy a traer todo eso. Pues mira, este, sí, G Entertainment empieza, empieza mucho después de, yo llevaba ya mucho tiempo como DJ, y obviamente hacía todo lo que hace G Entertainment, pero no estaba formalizado, como una compañía así, era como DJ Yadiel. Sí, sí, más casual. Empezamos DJ Boyo, como hablamos ahorita, después cambiamos a DJ Yadiel, se veía más serio, porque la gente, oh, ¿qué es DJ Boyo? Este, y, y luego nace G Entertainment. Este, ahí pues empezamos a traer más cosas, más montajes de, en eventos corporativos, este, incluimos este, lo que son los trossings al negocio, luces mejores. Entonces, luego, como te había contado, en la pandemia, es que no, incluí lo de las cámaras, el estudio, y ahí pues estamos ahí haciendo los, los streamings, hemos ya hecho varias cositas por ahí, cuando son, y en vivo también, o sea, me enfoqué más en, tenemos las cámaras, pero casi yo no grabo, o sea, grabamos también videos pregrabados y demás, pero también tenemos lo que son los streamings en vivo, que son, es lo mismo, hay un, 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 un concierto, una fiesta patronal, pues nosotros llegamos con las cámaras y transmitimos ese evento completo en vivo, este, de las fiestas o de un, de un, de un evento político, etcétera, etcétera. Ok, sí que yo, G Entertainment, mi gente, te puede ayudar en todo lo que tú necesites. Hacer el bautizo. Si tú quieres transmitir el bautizo del nene, si tú quieres, tu, tu, tu freaking. La graduación, el cumpleaños, el quinceañero, este, ¿qué más? Este, el party, si tú quieres montar un party, tú vienes y lo contratas a DJ Bojo. Cien por ciento so. Y yo, ahora te quedaste de bojo, y yo te quedaste de bojo, lo siento. No, 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 no hay problema, a mí no me molesta. Pero, bueno, quiero, quiero darle un rewind, porque no sé si te preguntamos que, ¿cómo fue tu primer party de high? O sea, como que, yo creo que tú te remonté a ese, a ese día, y que te dijeron, ok, me contrataron para mi primer party de high, ¿qué edad tú tenías? Si era en una escuela que tú estudiabas, o como que, quiero todos los detalles de ese momento. Porque, siendo un adolescente, tirando party, yo quiero, yo quiero relate. Wow. Porque te la puse difícil. Sí, me la pusiste bien difícil. En realidad, en realidad, no recuerdo bien cuál fue exactamente el primer party de high que hice, pero sí recuerdo que de mi clase graduanda, me contrataron varias veces, hicimos un parricito, pero no fue un party así como bien grande de high, fue como una marquesina de una casa, y no fue toda la escuela, fueron dos o tres nada más. VIP. Sí, podríamos decir que fue mi primer party de high, luego de eso, no recuerdo cuál fue el primer party. Tú hizo suerte, tú, yo no quiero... No recuerdo, sé que hice mucho de las clases graduandas, casi siempre era la Quirindongo y la Lino, mayormente la Quirindongo, porque estudié ahí, me conocí a... Dos o tres de la Quirindongo, me conocí a... Ajá. Este, pero fue, fue de mi clase graduanda, fue el primero. Basta, so tú... En tu... Si él era el cuarto año y haciendo su party de su clase. El más importante, él era el VIP. No, o sea, eso deja mucho que decir, porque tú no me perdusas. Hicimos un negocio, negocié tres taquillas para el prom, y yo le hice a los parties. Él dijo, yo voy a sacarte lo mío aquí. O sea, entonces me van a pagar, pero esto, esto yo no lo sé. No me van a pagar, comerte la clase, pero pues... Y entre, que brutal, o sea, que tu primera es, o sea, verdad, no literal la primera, pero que tus primeras experiencias hayan sido con tu propia clase, lo que entonces le metes. Porque, porque... A mí no me importa que tú estés graduando conmigo, si tú eres una mierda, yo no te voy a contratar. Yo no voy a contratarle para mis parties de high, como que, it's not giving. So, ok. Entonces... Y entre, por favor. Es que, 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 es que acabo de, como que estoy, estoy nostálgica con las, con los parties de la escuela. So, hiciste tu party en tu clase de Ronda, te gradúas, y tú seguías bregando con parties de high, o ya cuando te graduaste de cuarto año, tú dijiste, como que, no, ahora yo me voy full eventos particulares, porque estás estudiando y como que estás más profesional, o tú como que seguías, porque los parties de high lo más que se escuchaba era reggaetón. So, tú, como que en el mundo de reggaetón eso era lo tuyo, o como que tú eras como que no, en general yo soy DJ, o sea, yo puedo tocarte lo que sea, o tú te apasionaba más el género. Eh, no, sí, me apasiona el género, me, me apasiona el género, pero sí, este, seguimos haciendo parties de high, hicimos un montón de parties de high luego de eso, pero sí, hacíamos los, los eventos corporativos, hacíamos todo, o sea, lo, lo que viniera, lo que llegara, eso hacíamos, este, pero hicimos un montón, espuma party, este, que si, parties de colores, que si con neón, con la, con las pulseras. Sí, que ya tú te pones de temático. Sí, sí, hicimos un montón de, de eventos y, este, variábamos el party de semáforo. Tía, los parties de semáforo. Eso sí que es bien viejo, eso sí es bien viejo. ¿Tú sabes lo que era el party de semáforo? Por favor, descríbenos, ¿qué era el party de semáforo? Para las nuevas generaciones que nos están viendo. El party de semáforo era, era este, tú tenías que vestirte con una camisa verde si estabas soltero y si estabas con una amiguita, una camisa amarilla, y si estabas con novia, pues, roja. Ok. Eso sí, todo el mundo iba a la escuela. Kids were wilding. Y'all be crazy. Ustedes ya. Era el party. O sea, tú, tú tenías que, tú te imaginas esa dinámica. Bueno, no. Sí, pero no, pero. ¿Hoy en día? No. Yo creo que esto no se vendería hoy en día porque no es niñeca. Y los jóvenes están charros. Y ya. Y los jóvenes están charros. Sí. No, amamos los jóvenes, por favor, veanlo. Y yo bien. Yo debo ver estas charras. En los parties de ahora, los muchachos, yo no sé, pero ya no bailan. Ya hacen lo mismo que antes. Eso quiero preguntar. Se hacen todavía parecitos de high. Pues mira, ya casi yo no estoy, yo no los, yo no los, yo no los, digo, lo podemos hacer. Pero exacto, cualquier cosa, cualquier cosita, él te tira el party de la escuela, old school. Te lo manda. Pero, este, no están bailando. Hace poco toqué en una disco que fuimos y hice el DJ. Nadie está bailando y he ido a janguear y nadie está bailando, todo el mundo mirándose. La cosa es que cuando viene la parte bufiada de la canción, sacas el teléfono, te hacen un selfie y lo subes al story y de un momento, se pompearon. No, no, que se están sacando un selfie y después le bajan. Yo creo que eso, eso deja mucho que decir porque antes eso no paraba, o sea, tú no parabas de bailar desde que, desde que el DJ empezaba a tocar hasta que, literal, tenían que sacar a la muchachería. O sea, era como que ya se acabó el party, por favor, váyanse, papá, están afuera. Y estaba todo el mundo bailando y el que no, estaba pendiente, va a sacar a alguien. Y era, y no había como que esta, este, ay, no, era como que quieres bailar, dale. Y como que bailabas con cualquiera, o sea, y en la escuela no se miraban, o sea, como que normal, no éramos ni amigos, pero bailábamos y ya, porque estamos en un parque. Se disfrutaban los parques. Yo lo he visto es que ahora si bailas, eres como que te miran raro, si bailas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? So, del punto de vista de un DJ es bien interesante porque tú estás como que, obviamente, viendo el, viendo cómo se veía. Analizando. Como que el, exacto. Antes estaba Laser, tú vas a Laser y eso estaba lleno, eso estaba lleno. No, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, yo quería, o sea, yo quería ir a Laser, a Denoise, yo escuchaba todo eso en Reggaeton 94 y yo como que, si mi mamá me dejara ir para allá. Pero, no, lamentablemente nunca fui a esas discos. Quiero ir a Denoise. Literal, o sea, mi sueño era ese, ir a esas discos, la más loca, pero en verdad nunca fui. Yo fui a Daquity, yo creo que tres días antes que cerraban, porque ya estaba como que la tarima hecha a canto y Daquity era también una loquera. Las malas lenguas, dicen. Pero, pero qué interesante que desde el punto de vista, porque tú, tú no estás ahí, o sea, tú estás literal enfocado en tirar el party, o sea, analizar al público y que tú digas que ya no se ve esa dinámica de bailar, que a eso tú salías, tú salías a bailar, tú tenías un DJ porque tú querías bailar y como que disfrutar. En verdad, qué triste. No lo consumas. En la disco te ponen muchos spots de fotos, para que te saques selfies o fotos, y muchos neones. Ahora es como que un shooting en la disco. Literal, literal. Wow. Hashtag impactado. Bailen, por favor. Cambio de actor. Bailen. Yo no tengo la energía. Yo no tengo la energía. Me voy a pelear y pues. Yo no tengo la energía. Ya yo me acuesto a las ocho. Sí, yo me siento a escuchar, tranquilita. Y bailamos, mira, sentaditas. Tres aplausos. Sí, aplausos. Tres aplausos y ya. Pero ustedes son jóvenes, hagámen el favor y bailen, por Dios. No sean charres. Qué fuerte. O sea, es que te digo, Juergen, en verdad era algo muy, muy icónico. Yo, como que a veces digo, yo hubiese querido como que criarme para ese tiempo para poder ir como que pariciar de verdad. No, y que Lowkey, tú estabas tirando paris en el prime del reggaetón, en mi opinión. So, dos mil qué, dos mil, bueno, no, tú estabas ya más lejito de si te graduaste. ¿Tú te graduaste dos mil qué? Dos mil nueve. Bueno, sí, Lowkey, sí. Porque para mí, dos mil seis, tú estás como que criándote y aprendiendo en lo más fuerte del reggaetón, para entonces ya cuando tú estás tirando, lo que estás tirando es de fuego. Sí, sí. ¿Y tú te enfocabas como que más en las canciones viejas o estabas como que súper al día? Sí, estábamos, era... Era más al día. Sí, sí, siempre estábamos al día, pero sí, siempre le metía el reggaetón viejo. O sea, yo trataba de variar y llevar el paris, o sea, de la música y buscarle el momento preciso para tirarle el... Sí, porque tienes que tener el timing. El timing. Sí. Para sacar esos palitos. Es medio complicado, es que hay que crear como un vibe. Sí. Y como que tú, ok, ahora está. Y venía la gente, no, ponte esta, que eres ya la más dura, empezar del paris. No, pues, entonces, ¿qué te voy a poner después? Dale suave, vamos poco a poco. Ya, rastrillé a Rimi. Habla claro, tú ponías rastrillé a Rimi para ir al baño y beber a la... Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. ¿Cuál era tu canción de tu Necesito, hombre? Esa, full. Yo ponía el rastrillé a Rimi de 20 minutos y ahí iba al baño. Ahí me cogí un bebé. ¿Perdíado, mía? No, no. ¡Ah! No me he perreado, no me he perreado. Pero sí. Yo soy un hombre profesional. Yo estoy aquí trabajando. Yo no vine aquí a bailar con nadie. Pero sí, era un bebé de esa, esa. Es que ese... Rastrillé a Rimi es como hacer zumba, crofi, correr un 10K. Nunca he podido bailarla completa. Y la bailábamos completa. O sea, el chiste es que literalmente la canción se bailaba. Yo no puedo entender. O sea, yo no puedo entender cómo nosotros teníamos esas energías. Era muy fuerte. Rastrillé a Rimi es un palo, tal ya. Yo creo que tengo unos videos por ahí. ¿Qué tienes videos? De viejo. Eso sería brutal. Debería hacer como un... Un recap de todos los palitos. Sí. Para que se vea. A lo mejor así la juventud como que sienta cada vez y dice, diablo, esto era lo que se hacía antes. Como que mi gente antes se bailaba. Tienen que hacerlo porque es que el reggaetón se hizo para bailar. Oye, eso es una barra. El reggaetón se hizo para bailar. Eso, regístralo ahí, jefe. Orlando, regístralo. El reggaetón se hizo para perrear. So, entonces, esa era tu canción de descanso. Y cuál es tu canción que tú decías, sabes que ya como que me aburre y me quiero ir. Ya como que... Tulano, ya mira, ya tenemos que entregar la llave del local. Sí, este... Yo le ponía unos merengues a veces para que se fuera todo el mundo a la vista. Como que se... En los años 1600. No, que fuerte. En verdad, yo digo, eso era lo más difícil, sacar a la gente de los paris. Sí, yo... Ya como... Ya a las 12 venían los papás. Mira, se acabó el paris, tumba la música. Y yo le ponía un merengue y todo el mundo... Sí, porque nosotros... No es como ahora, que te ponen un merengue y tú... ¿Qué? ¿Ahora qué es? Antes te ponían un merengue y en un narisco. Pero y esta falta de respeto, porque me ponen esa porquería. Yo no bailo eso. Yo no soy viejo. La cosa de que los nenes hayan dejado de bailar fue poco a poco cambiando cuando empezó el trap. Cuando empezó el trap a salir y la cosa, era como que llegaba el momento de trap y todo el mundo se paraba como que a brincar y qué sé yo. Y de ahí para adelante empezó la cosa como que a bajar el baile, a bajar... O sea, ya no bailaban en los paris. Pero pues... Dios, eso... La cosa es así. Acabas de fucking volar mi mente. Literalmente. Repite eso, porque tú acabas de... Un statement. Eso es... Eso es un statement. Nos acabas de decir, mira, puñetas, ¿verdad? Tienes razón. O sea, repite. ¿Cuándo fue... Mi gente, ¿cuándo fue que se acabó el perreo? La gente disfrutarse un party a perrear hasta abajo, sudado como yegua, como dicen por ahí. Literal, desde que empezó el trap. Este, no fue que dejaron de bailar de cantazo, pero fue poco a poco la cosa bajando, ya querían trap, no querían... O sea, todo el mundo... Todo el mundo estaba esperando la parte del trap y ahí era que se prendía el party. Sí, sí, que se activaba. Sí. A Bonnie, dile. Eso fue una locura. O sea, oye, palote. ¿A quién me gaba por lo menos? Tú ponías... Bueno, yo no sabía. Esto es un dato que yo no... Siempre se han dicho los panas. Yo no sabía quién era él. Él es de aquí. Y yo no sabía que él cantaba. Este, y estoy un día en un party de high, en una piscina, me acuerdo. Y me dicen, mira, ponte, dile. Y yo, dile. ¿Y tú dile qué verdad no te conociste? ¿Qué es eso? Y me meto en YouTube, la busco en YouTube y la pongo. Y el party se quería caer. Y yo, mira, y espérate, déjame buscar otra. Y ahí busqué otra. Creo que fue Solavísame. Y puse Solavísame y eso era aprendido. Y yo, ¿qué? Y desde ahí para adelante. Y tú, ¿quién es ese tipo? En todos los parties. Y el vecino de él. ¿Tú te vas a ir al lado? No, yo lo había visto. Yo sabía quién era porque yo lo había visto. Lo había visto en la iglesia. Habíamos visto en la iglesia. Sí, normal. Pero, este, no era, él era menor que nosotros. No estudió con nosotros la iglesia. No por mucho, no por mucho. Pero, pero sí, este, cuando pusimos, pusimos la canción, ahí fue, dije, ya, este pana. Y tú, desde el agio. ¿Sabes? La euforia del pana. Sí, la euforia del pana viene desde que empezó. Eso. No, pero es que en verdad eso fue un fenómeno, el garete. O sea, yo, yo tengo que confesar algo en cámara. Ustedes me ven mucho y yo en chimica tiroteo. Yo era anti-trap. O sea, yo era la hater más grande porque es que mi corazón le pertenece al perreo. ¿Sabes? Para mí, el perreo es lo más mágico del mundo, lo más hermoso. So, cuando comenzó esta era, y oye, consta, a mí me encanta el hip hop y me encanta el rap americano. O sea, lo consumo 100%, pero como que eso para mí era eso. O sea, allá, aparte. So, cuando se empieza a meter acá, que yo, yo, pero ¿por qué? ¿Dónde, dónde está el reggaetón? O sea, ¿dónde está el reggaetón? ¿Por qué no me están haciendo perreo? Yo me puse arisquísima. So, yo entré a la ola un poquito más después. Pero, yo creo que Dile es, sí, Dile. Yo hasta, yo hasta odiaba Dile. Digo, había, había varias hartas de Dile. Había, o sea, pero. Porque es que eso era lo único que sonaba. O sea, eso, esa canción se metió. Y eso era Dile en loop. Ajá. Y yo, de, maldita sea la ola del fucking trap mil veces. Me tienen hartas, hagan reggaetón. Vino, vino a quitarme el reggaetón de mi vida. O sea, y qué funny, porque después termine siendo la número uno fan de Bamboni. Sí, escuchando exactamente. Pero, y obviamente ya lo sé como que disfrutar normal. O sea, no es, es que es un mood. O sea, para mí el trap y eso es como que un mood. Pero no lo veo como que papá. Yo creo que mucha gente de la generación de nosotros fue así con el trap. Yo fui igual. Verdad, medio marisquito. Yo estaba bajada también al principio. Me acuerdo, mi primo me lo enseña. Y yo, ¿qué es eso? Me acuerdo que me enseñó la de Esclava. Los más atacados. Esclava. Mira para allá. Qué barbaridad. Esclava yo no la podía escuchar. Me la enseñó. Porque yo, Sacho, escuchaba Esclava yo lloraba. Yo escucho a Esclava empezando cuando salió, como la enseñó este a mi primo. Y yo digo, ¿qué es eso? Uy, a los tres meses pegaba como un chicle. Que eso yo la ponía donde quiera. Entonces, ¿sabes? Al garete. Pegao. Esclava también fue. Mira, ¿cuál es la otra? Yo creo que fue, era locación. Ajá. Locación fue la otra, ¿verdad? Que se fue al garete. Pero hay esta barbaridad. Tú me enamoraste también. ¡Ay, Dios mío! Yo las odiaba. O sea, yo era la más segre. Yo no podía bregar. Como que... Porque ellos hablan tan sucio. De la labio. Oye, pero... O sea, yo he escuchado unas barbaridades. O sea, yo he escuchado barbaridades de reggaetón. Pero para mí, como que yo no sé si es que en el reggaetón, tú te disfrutas tanto la pista y como que el ritmo, que tú como que disocias lo que estás diciendo. Esto es como que yo no... Yo no oigo soy de palo. O sea, yo no... Tú estás... Estoy ignorando todo lo que estás diciendo, pero esta pista está cabrón. Exacto. Entonces, como que en el trap, tú te enfocas más en la lírica. Como que yo siento que se las aprenden. Es como que me tengo que aprender y letra por letra y cantarla completa. Y es como que... Sí. Yo era la más atacada, la más conservadora. Yo, pero ¿y por qué estas muchacherías tienen esto? ¡Qué horrible! Increíble. Pero de verdad que Bad Bunny fue un fenómeno, I got it. Eso. Que tú digas que tú tiraste esa canción. Si todavía tú siendo un DJ, o sea, eso que... Sí. Estaba tan underground. Pero para eso cuando el tiro de Dile, esa canción estaba pegada local. Todavía no había explotado como explotó después... Sí, que estaba underground, underground. Soundcloud y eso. Estaba bien pegado y los nenes de... Sabes que los nenes de la Jai, yo me acuerdo cuando están en la Jai, yo estaba bien más al día todavía con la música. Porque ahí es que está el meneo, como uno dice. Bueno, tienes esta, escuchaste la nueva y te ponen al día. Este, pues los muchachos de la Jai me dijeron, mira, Dile, Bad Bunny. Y yo lo busco en YouTube y ahí... Euforia. Cuando lo puso fue euforia a todo el mundo. Al garete. Ese era el garete. So, ahora que tú mencionas Soundcloud, Soundcloud fue un fenómeno también. Como que de ahí salió mucha gente, como que ya son artistas de renombre. Tú hacías tu asignación y buscabas en Soundcloud o tú... No, yo me voy a la tradicional. A ver si la encontré por aquí, qué sé yo. Sí, este... Porque yo no me metí mucho a Soundcloud, en verdad, yo no... Yo era más de Flowhot. ¿Te acuerdas de Flowhot? Flowhot.net, había más... 100% o sea, mi computadora tenía 8000 virus gracias a Flowhot. ¿Qué? Yo era... Bueno, de verdad, esa computadora yo no sé ni cómo aprendía. Diablo Flowhot. Yo me pasaba todo el tiempo metido en Flowhot. Me acuerdo, para los tiempos de cuando yo tenía una computadora con HP. Me iba para BK allí, me sentaban allí y ya estaba bastante bajo el música. Basta. Acabas de desbloquear, o sea... Una memoria. Mi gente, Flowhot era una página en internet que tú te metías en la computadora. Taca, 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 taca. Flowhot, qué sé yo, qué carajo. Y te tiraba uno ad bien cuestionable. O sea, eso era una loquera. Y ahí te sale una lista, cabrona, de todas las canciones nuevas. O sea, era como decir, tú meterte en Spotify ahora, new release. Y ahí tú aguitas ahí, ¡pam! Y tú tenías que clicar en la canción, tenías que bajarla, descargarla de tu computadora para tu poder escuchar. Antes de verla, ¡guau! Y eso eran los fines de semana, salían por ahí y, este... Eso era como, exacto, tú lo acabas de decir, como Spotify, como... Sí, era lo más instantáneo, lo más al día que tú podías tener. Era, era... Yo era más para SoundCloud. Es que yo creo que es de... Y tú eras chiquito todavía para SoundCloud, porque eso también fue mil medios. Sí, sí, cuando para SoundCloud yo estaba en Intermedia. ¡Ay, este cabrón! Yo estaba en Intermedia para SoundCloud. Cada vez que dices esas edades me das estrés. Este, no, pero yo estaba anti-reggaetón para esa era, de verdad. O sea, no anti-reggaetón, anti-trap. O sea, yo... Y de hecho, low-key, que quiero como que... El cambio del género, como tú como DJ, ¿cómo lo ves? En qué momento... Ya tú mencionaste de cuando tú sientes que ya no se baila, ¿sabes? Ya está el trapeo y la vaina y ya no se baila. Luego del trap, o es antes. Sí, porque Rau y toda esta gente llega después. Entra este flowcito de que... Como Rau, este, Daleks. Esa era del reggaetón. Como cantadito, como más... Sí, como más... Pero no era reggaetón. Ese género que ellos estaban cantando. Era como un trap como más... Más suave, porque no era romántico. Sí, era como para las nenas. O sea, eso tú lo tocabas, se solicitaba en la disco, porque... Como que no sé cómo se incorpora eso a un jangueo. Pues, pues mira, yo siempre cuando estábamos en... Cuando estoy tocando, o a esos tiempos que estoy aquí acordándome, este... Casi siempre era perreo, reggaetón. Había así su parte de trap y su parte de rap, ¿sabes? Esas cositas así fresitas, un poquito más... Vamos a decirlo así, bellaqueo, que es lo que ellos cantan. Más ese flow. Yo buscaba como que el momento. Tú no vas a esperar a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, que la disco está prendida, para poner eso. Pues era como que... Le buscábamos la vuelta, pero siempre lo poníamos. Y la gente venía pidiendo, ¿sabes? Lo venían pidiendo. A veces tú tenías el party prendido y te pedían esa, que eso te bajaba el flow completamente. Para mí eso baja en la nota 100%. O sea, como que... Yo DJ, no se la pongo. ¡Pano, joder! Sí, yo voy a hacer... A veces, yo la pichaba, pero a veces venían una, dos, tres veces. Y a veces venían gente que tú no conocías. Dame 35 veces. Déjame ponerla, que no sé que... Sí, sí, que tú... Yo no sé quién es este. Para evitar, para evitar. ¿Sabes qué? De casualidad tengo tres ahora mismo en el cue. En el cue. Tengo en el cue, la pongo ahora. So, esto... Quiero hacerte esta pregunta. Tú como DJ, te encabronas, porque es que es la palabra que mejor puedo utilizar. Porque creo que sí, pero quiero confirmar. Te encabronas que te pidan música, o tú como que... Pues a veces sí. O te ofende. No, a veces sí, a veces no. Porque a veces vienen y me piden una canción bien cabrona, que yo no me acordaba, quizás. Ya lo voy a poner. Gracias. Pero a veces vienen pidiendo... O sea, estamos en el... Ok, tengo el party bien prendido, está el perreo encendido y te piden, qué sé yo, este... Un trap bien lento, o algo bien baja nota. Eso, pues ahí encabrona, ahí como que, espérate. No, no, ahorita. Yo siento que yo me ofendería, si yo... Es que yo... Pues no te la voy a poner, en verdad. Ahora mismo no hay tiempo para ti. Yo siento que yo me ofendería a Lowkey, porque es que... Que estás queriendo decir, que yo no estoy prendiendo el ambiente aquí, ¿qué pasa? O sea, pero Lowkey yo pido, con senhora. O sea, no es la calle, o sea, no es negocio que lo conozco. No por ahí, exacto. Uno con personas que tienen la confianza. Hay un paramita que es DJcito, bendita, y yo... Es el cabrón conmigo, pero yo... Y también... Ponme esta, chico, porque quiero yo un shini. Las generaciones son bien cambiantes. Es como que algo bien raro. Yo hice muchos parties de high school, y entre esos parties, entre ese tiempo, fueron pasando los años, y eran muchachos de otra generación, diferente, completa. Entonces, lo que a lo mejor tú los ponías prendidos a ellos con estos, a estos no. Era bien diferente. Entonces, tú le ponías reggaetón viejo a estos, entonces estos te ponían reggaetón viejo, no sé decirte qué edad exactamente, o qué generación, pero cuando cambiaban las generaciones, tú le ponías reggaetón, me decían, ponte reggaetón viejo. Le ponías reggaetón viejo, le tenías plan B puesto, y yo, ponte reggaetón viejo. Y yo, pero... Entonces, lo único que se conocían era, este, Guatagúa. Sí, que... Esa es la que ellos conocían. Y los demás, tú le ponías las duras que para generación nosotros las prendían, y esta gente, no, mira, este... Esa no me gusta. Esa no me gusta, y como que ahí uno tiene que ir apretando. Pero yo siento que en verdad, ahora mismo, como que se está a hacer, porque, ok, yo siempre he dicho reggaetón viejo es, depende de tu edad. Para mí, reggaetón viejo es plan B, Héctor Elfader, este, Javier. Javier. Tú sabes, como que esos artistas que como que eran un poquito mayor a los que... Luis Oji. Luis Oje, o sea, Algaro. Pero si tú le preguntas a alguien que es un poquito mayor que nosotros, te va a decir, no, que si Don Chesina, que sé yo. Y como que eso, eso es OG, OG. Este, y Big Queen. Y Big Queen también cae en esa línea, tú sabes. El DJ como tal, sabes, yo siempre trato de mirarla a la gente, ver como que estas son estas edades, ver por qué la... Reggaetón viejo para este es Javuli Hande. O sea, es un... Exacto. Este, siempre hay que mirar a la gente, sabes, hay que ver, ok, estos más o menos son treintones, o son cuarentones, pues vámonos por aquí, vámonos por ahí con esta. Ay, tan mágico que es cuando te ponen una canción buena, es como que de verdad... Te trasviertas a una marquesina. No, low key, low key cuando el DJ dice, déjame poner esta oldie, es como que nostalgia 100%. O sea, inside out, nostalgia hasn't turned the shot. Porque es que cambia... Y oye, a mí me gustan artistas nuevos, en verdad, normal. Y hay un par de temas, pero... Para mí no, no hay comparación con... Como te dije, los que yo te mencioné de esa era, para mí eso es el prime, es estúpido, en verdad. So, hablando de que tirabas tus paraísitos, pan, 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 comenzaste tu compañía G Entertainment, so, ya tienes tu compañía, comienzas a producir eventos, o sea, como que oficiales de G Entertainment. Cuéntanos cómo tú comienzas ahí a decir, ok, yo voy a empezar mis eventos. Pues, este, como tal, siempre estuvimos haciendo par y haciendo eventos, montábamos, como te dije, este, eventos desde Chamaquitos, montábamos eventos aquí en el barrio, este, también nos tocó organizar varios eventos, que los hice con Wynn, muchos de ellos, mi hermano Wynn. La cosa empieza desde que... Yo estoy buscando como que trago, yo quiero hacerlo, quiero seguir en esto, pero también estoy buscando una manera de... Siempre me gustó producir, producir los eventos en vivo, y digo, ok, ¿qué otra cosa podemos añadir? Pues, vamos a producir los eventos nosotros mismos, tenemos todas las cosas, pues, también vamos a producirlo. O sea, que es la licencia de productor, y entonces de ahí es que comenzamos ya de lleno a producir eventos, y digo, no hemos hecho mucho, o sea, todavía estamos en... No, pero no pasa nada. Eso está, eso está, como todavía ese proyecto lo tengo como... No hemos arrancado Wynn como yo quiero. Oh, ok. Pero, pero sí, este, el más grande sí que hemos organizado, que fue el 160 Fest, este, pues, sí, que ese evento fue otra cosa. So, el 160 Fest fue en Almirante Sur... Almirante Sur. Almirante Sur, mi gente, el 160 Fest fue en Almirante Sur, ese fue el primer evento, como que urbano, se puede decir. Urbano, sí. El primer evento urbano de Almirante, por gente Almirante. El primer festival urbano, exactamente. Oh, el primer festival urbano, discúlpame. Y de viaje queremos agradecerte, porque no... Si ustedes fueron para allá. Nosotros no estuvimos. Nosotros no pudimos ir, exacto, estábamos bien. Estábamos de viaje. Estábamos de viaje. Pero sí tuvimos representación, un millón de gracias, de verdad, porque eso fue increíble. Teníamos el FOMO 100%, yo estaba en depresión, porque no podíamos estar allí, pero se dio brutal. Por este año, vamos a cambiar. Sí, porque... Estamos ahí, estamos ahí guajando, a ver... Ya estamos, exacto, ya nosotros nos invitamos. Sí, lo digo, sí. So, ¿cómo fue, o sea, cómo fue que ustedes decidieron comenzar ese evento, verdad, urbano? Porque yo siento que Lowkey, y esta es mi opinión, como que le tienen un poquito de miedo a crear eventos urbanos. Antes se hacían muchísimos más. O sea, como que, bueno, no tantísimos, pero eran más Lowkey, pero yo siento que como que en general hay como un poquito de miedo al tú crear esos eventos urbanos, pues, por situaciones. Entonces, ¿qué ustedes dijeron, no, en verdad esto se tiene que hacer, empezando por ahí, y de dónde nace esa motivación? O sea... Pues, mira, este... El evento, el evento del FOMO 100Fest, este, comenzó... ¿Cómo te explico? Todo empezó un torneo de baloncesto que había en el barrio, que estábamos llevando a cabo los muchachos del barrio, que se unieron, yo me uní con ellos, con Edwin, este... Montamos el torneo de baloncesto, llegó mucha gente de todos lados de Vega Baja a jugar, le montamos los fuegos al torneo, las luces, lo llevamos a otro nivel. A otro nivel. El torneo, como tal. Este, lo streameamos todo el tiempo, las cámaras, le ponemos cámaras al juego, este... Y de ahí, había unos muchachos que estaba... En ese torneo estaba jugando J.D.L., no sé si... El muchacho de Guayuat. Ok, sí, sí, sí. Estaba jugando ahí, y tiene... Entonces, uno de los muchachos, él le dice a uno de los muchachos como que para hacer un party. Bueno, vamos a hacer un party, ¿qué es esto? El torneo de los muchachos vino ande a mí, y me dice, mira, para montar un party, qué sé yo, y pues yo dije, vamos a darle. Empezamos a organizar la cosa, este, luego de eso se nos unió, este, la positiva, que le mando saludos, que fue el que también nos ayudó con lo de los artistas y demás. Y empezamos, entonces, yo con mi hermana Giné, que le mando un saludo, empezamos a hacer toda la logística del evento, la tarima, este, el sonido, las luces, esos fueron días preparando la logística, la seguridad, como tú bien dijiste, que fue lo más importante que nos enfocamos en eso, que metimos una buena seguridad. Este, y lo que decía ahorita, de que ya nos están haciendo muchos eventos como tal, también es que los artistas están bien caros. Están bien caros. Es verdad, ese es un pequeño detalle fuerte. Este, y, pues, bueno, fue, fue, fue brutal, de verdad. Yo me gocé de ese evento como más, como, como a ningún otro. Yo creo que el de los paris que he hecho, ese es el más que me he disfrutado. Yo hice el DJ ese día allí, lo produje, luego dejamos, dejamos, este, a las muchachas corriendo de atrás, la organización, la logística toda corriendo, como lo planeamos. Y, pues, yo me encargué de hacer la música, el DJ, los artistas que llegaban que no tenían DJ, pues, yo les tiraba las pistas. Este, y, hermano, se vio brutal. Se vio súper, este, se llenó una cosa. Sí, estaba súper brutal. Tenemos un video que no lo hemos sacado y creo que lo vamos a sacar para anunciarle el próximo. Ok. Este, y... Oye, lo que viene por ahí, mi gente, de primicia. Vayan. Pero, básicamente fue así, este, todo surgió como orgánicamente, desde el torneo baloncesto. Los muchachos allá estaban hablando de paris, me llamaron, llamaron, nos reunimos con Gwyn también, preparamos todo, sacamos, recogemos auspicios, para pagar las cosas, y montamos un evento, entiendo, de calidad. No, al garete de brutal. Y también, o sea, artistas que, yo entiendo que se expusieron ahí en ese evento, como que pudieron darle exposición a artistas nuevos. Y, a mí me, o sea, yo estaba, te lo digo, estaba mordida, porque dije, pero, bueno, las cosas pasan por algo, yo trato de ver el lado positivo, yo se supone que no estuviese ahí, porque me iba a caer un rayo o algo, porque no tiene sentido, porque no estamos en Puerto Rico hoy. Pero, se vio espectacular, todos los videos que nosotros vimos, el contenido que nos enviaba la produ, era como que, diantre, qué, qué ventazo, o sea, de verdad que los felicito, y espero que esto, porque es algo que es de comunidad, o sea, es como que me encanta que ustedes, de como comunidad, hagan todos estos eventos, y como que, se unan para, para crear esos ambientes, y, como te digo, es verdad, ese detalle de lo que es tan bien caro, bájenle dos, mi gente, porque a veces también tenemos que, tú sabes, colaborar, colaborar con las comunidades, y darle esos, esos gustitos a la gente, pero, de verdad que pienso que, va a ser algo por muchos, muchos años, así que, esperamos que para el próximo, nosotros podamos estar allí, cubriendo atrás, quiera o no, quiera o no, vamos a estar allí, tío, y ahí entrevistaron, a casi todos los artistas, sí, o sea, estuvo espectacular, de verdad que, me encantó, entonces, también vi que, este, haciendo research, hicieron un 160 Fest Kids, como para niños, eso está súper chulo, como que, ese no sabía, que lo habían hecho, como se da ese de los niños, también, como que para darle esa chance, a la niñez, pues, básicamente fue igual, que se dio el otro, fue un torneo, el NBA Color Kids, el otro se llamaba NBA Colors, y este fue Kids, y, pues, uno de los muchachos, dijo, mira, este, Marvin, que le mando un saludo también, dijo, mira, vamos a hacer un party para los nenes, y, pues, rápido, vamos a ponernos, dale, de una, ya está, vamos para encima, este, allá, eh, conseguimos, máquinas, este, casas de brinco, el toro mecánico, le montamos, este, machinas, usted dice un tremendo, porque le pusimos la tarima, con la pantalla, le trajimos el mago Aribari, este, atención, atención, ya, Tremi, sobrina está ahora mismo adicta, atención, atención, regalaron, regalaron, este, artículos escolares, eh, todo fue, todo, todos, estos parties se han dado, eh, yo me encargué de la producción del evento del 160 Fest, y de la producción del, del kit también, pero todo fue en colaboración, sabe, la comunidad se unió, todo el mundo puso un granito de arena para que esto se diera, mucha gente aportó para que todos estos, estos dos eventos se dieran y fueran lo que se, lo que fueron, que fueron todo un éxito los dos, este, pero sí, este, gracias a Dios, todo salió bien, y, y el evento fue súper también el de los nenes, y como te digo, contando la pregunta, fue, pues, por el torneo también de baloncesto de los nenes. todo surge en la cancha de baloncesto. en la cancha. Y en verdad, eso está súper brutal, que todavía se promueva también el deporte, porque obviamente queremos que los jóvenes se enfoquen en deporte, arte y todo eso, que, que ellos vean de que, mira, esto es algo que, que podemos nosotros también eventualmente crecer y, y ser, o sea, de sus propias comunidades, eso está espectacular, lo consumo, mi gente, consumimos el ciento, la autogestión de Almirante Sur. Me encanta como que enfatizar Sur. Exactamente. también, eh, hablando sobre todo de producción, hablemos de videos musicales. So, también, sabemos que te encanta el en vivo, pero que has trabajado con producción de videos musicales. Como, o sea, sé que ya dijiste que como que te picó la vena de que, ok, me encanta el en vivo, pero sé que esto es una, una vía que pues, vas, vas a siempre conseguir algo, porque sabemos que, que siempre van a querer. Y yo amo los videos musicales cien por ciento. Siento que toda canción debe tener un video musical. Pero, ¿con quién fue el, el, el primer video que trabajaste? O sea, artistas que hayas trabajado, este, produciendo algún video o, cuéntanos. Pues mira, eso, eso empezó como, también, luego, como te digo, después de la pandemia, que empezamos con esto de los videos, de las cámaras, pues, este, le añadimos ahí a Entertainment, una cámara de cine, que se renta para, para videos musicales, películas, documental, lo que sea. Este, y, ahí, pues, uno sigue en, en la industria, mira, tengo la cámara, tengo esto, y me, 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 me junté con un pana que estaba trabajando, que tiene un estudio bastante grande, y, y, pues, hice, hice amistad con él, y, y, no, nos metimos ahí, a, a, a ver videos musicales, hemos, he trabajado videos musicales con, varios artistas, este, empezamos, como tal, aquí, en el estudio de ahí, haciendo videos musicales para, para muchachos, para artistas, este, que están empezando, muchos artistas cristianos, y, pues, poco a poco fuimos escalando. Ok. Este, de los artistas que he trabajado, Manny Manuel, le hicimos un video, le hicimos un video a Omar Kords, trabajamos, Baudacio, varios, he estado en producciones que, que ha estado muy de oro, eh, muchos artistas nuevos, también, este, y estamos, seguimos ahí, poco a poco. Brutal, en verdad, eso está súper cool, yo nunca, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención, como que, porque tú ves el video, y tú lo ves ahí, como que, bien chulo y toda la cosa, pero, ese behind the scenes, o sea, todo lo que lleva a cabo, tú poder presentar ese producto final, o sea, de eso, que, que es lo más que como que te, lo más que tú digas, ok, esto es como que lo más difícil, maybe, de, de, de bregar, o sea, me dijiste que tienes una cámara que, que se usa completamente distinta, o sea, para grabar videos musicales, una cámara aparte, como que no con estas cámaras, bueno, pudiera, también, sí, sí, pero que esa ya es una cámara, como yo digo, más astérica, sí, sí, tiene, tiene, tiene otras cosas, o sea, tiene, los lentes de cine, digo, hay, hay muchas, en las cámaras hay mucha, hay mucha variedad, pero la que yo trabajo, pues, es una cámara de cine, se monta así, se monta así, ellas son así, tú las montas con todos los accesorios, y se pone heavy, brutal, que brutal, so, ok, yo buscando, yo buscando, yo estaba haciendo mi riso, vi, John Z, como que unas luces, o algo, de un video de John Z, con Chencho, creo que fue, no, el de John Z es uno, y el de Chencho es otro, esos videos, yo trabajé solamente, las luces, las luces que tú ves, los rayos de los luces, luces inteligentes, como tal le dicen, se llaman, eso fue, también, esas luces, se usan para los eventos en vivo, y también las usan para, para este tipo de videos, pues, le da un toque, como que eso del rayo, exacto, eso se ve, eso se ve brutal, y hay muchas cosas, que yo no publico, yo he trabajado, con varias gente, que no lo publico, porque a veces son trabajos, que son sus contratos, ok, ok, o son, por ejemplo, el guiso es tuyo, y tú estás trabajándolo, pero yo solamente, quizás te renté la cámara, ok, yo no voy a sacarle, nunca pongo esas cositas, no, pero, te vas a caer, te probamos, vete de eso, muchacho, una fotito ahí, para esa cámara es mía, mi gente, para que sepan, para que sepan, la tengo ahí, para que sepan, para que sepan, ok, so, creo que nos vas a dar un break, de poder, visitar, tu área del estudio, como que, fuerte, antes de eso, hay que preguntarle, de un party adicional, que todavía no hemos mencionado, no sé si lo queremos hacer, después de, porque tú nos has dicho, de un party, o sea, si no lo quieres decir, verdad, si tú quieres decir, de un party, un party, bien, bien VIP, si tú pudiste estocarse, ese dato, que, como, como, como lo supieron, mis fuentes, yo, no sé, uno, uno busca por las redes sociales, uno ve las fotos, Puerto Rico es siempre el 35, aquí se entera uno de todo, y uno dice, adiós, ese yali, ese pollo, mira, en ese, en esa fiesta, yo le tengo que preguntarle, el día que yo lo entreviste, y así me quedo sacando, pero vieron una foto, en algún lugar, no, yo ni nada, no vi foto, no, 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 fue, fue, un comentario, ok, 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 no, yo creo que esto se puede decir, esto, esto fue antes de la pandemia, eso, yo creo que no se va a molestar ahí por eso, no, este, ese muchacho es buena gente, no, pues mira, ese fue mi último party, eh, antes de la pandemia, el último party que hice, fue el cumpleaños de Benito, saludo ahí, el mirante en la casa, miratela, me llamaron, fue, fue bien random, yo estaba, estaba trabajando, y me llaman, y me dicen, si, me dicen, no, que es un party en Brava, va a ser en, digo, estoy diciendo, estoy diciendo el sitio, ¿sabes que el, la última no paga el día, anyway, este, me llaman, mira, el party en tal lado, este, y yo, no me dan mucho detalle, mira, te voy a dar claro, es el cumpleaños de Bad Bunny, y tú, y tú, y yo no quería decir, ea, y yo, si, pues vamos para allá, que si es, y cuadramos, y pues, hicimos el party, ahí, ese party nos quitamos los celulares, nos podíamos bajar, nos podíamos, estábamos ahí, este, pero se dio, se dio bueno, se dio bueno. Brutal, y tú hiciste un playlist particular, tú hiciste, espérate, yo tengo que romperla, que es que yo me voy a botar, para ese tiempo, era que había salido, yo creo que me dio la gana, ok, tú sabes que eso fue, por ahí para abajo, todo ese tema, de ese disco. So que tú partiste con, con ese, ese disco legendario. Sí, sí. Qué brutal, en verdad, y oye, vuelvo y repito, yo nunca fui a un party tuyo, porque lamentablemente, no soy de aquí, mi gente, lo siento, sí debes garte en la casa, 00692, pero, si te llamaron para ese party, asumo que, que partes. No tiene que, exacto. Inclusive fue por eso, fue por los parties de la high, tú eres el que hacía los parties de la high de ellos, ¿verdad? Que ellos cuando estaban en la high, qué cierto, y yo sí, pues quieren que seas tú el DJ. ¿Y cómo te sentiste? O sea, que te dijeran eso. Fue brutal, fue brutal, este, estaba bien nervioso cuando llegué allí, yo estaba súper nervioso, o sea, como que el party para Bad Bunny, y, pero, y fue sorpresa también, él, él, él le trajeron sorpresa al party, le montaron el party sorpresa, y, mano, me estaba bien nervioso, este, pero se oyó todo, todo chévere. Qué brutal, en verdad. So que eso fue como que, me imagino un, como que, te pusiste una medallita de que, mira, yo coroné a mi gente, yo tiré a mi party, y mira dónde estoy en bravo, tiré a mi party, y bueno, y qué pasó, al mirante en la casota. So, este, yo creo que entonces, ahora sí, vamos a, a pasarse, a el estudio, nos va a dar la oportunidad, de ir allá. So, estoy muy emocionada, porque nunca he ido a un estudio, o sea, o sea, he ido a estudiar de nosotros, mi gente, tranquilo. Pero un estudio, de producción, dinos para dónde vamos, dinos para dónde vamos nosotros. en verdad, van para mi cuartito aquí, y eso es mi, mi home studio. Muchos son muy humildes, de verdad. Mi cuartito, tiene como 25 pantallas, ahí me tía. So, nada, de verdad, te queremos, antes de, antes de pasar allá, queremos de verdad agradecer, agradecerte por permitirnos estar aquí. este, G Entertainment, mi gente, todo el mundo, siga G Entertainment, importante, vienen esos fest, algo que quieras, verdad, ya nos dijiste que tenías como que algo por ahí, que estás trabajando, que quieras compartir, que viene por ahí, o, otro evento adicional, exacto, que vayas a participar, para irte a ver, hacer, sabes, la magia. No, estamos, sí, como, como hablábamos, el de unos 60 fest, estamos trabajando en eso, estamos ahí, queremos llevarlo, a otro nivel más, de lo que fue, este que pasó, estamos tratando de cambiar la ubicación, y, va a ser en Almirante, porque, pues, obviamente tiene que ser aquí, este, pero, pero sí, estamos trabajando en eso, esperemos que, esperemos en Dios que todo se nos dé, y, y seguimos, este, y sí, estamos planificando muchos eventos más, pero, pues, no queremos dar detalles, porque, solo pendiente a las redes, las redes de DJ Yadi, a G Entertainment, este, ah, espérate, antes de, también vi, eso era en mis anotaciones, viene por ahí una, lo que sí, viene una cartera de boxeo, que estamos trabajando, eh, para febrero, la íbamos a hacer para diciembre, pero, se nos complicó, una cartera de boxeo, esto está, diverso, esto está fuerte, mi gente, espérate, que yo tenía una anotación, esto, estamos aquí, mi gente, denme una oportunidad, yo tenía una anotación, de, que también tienes, como que, grabas artistas nuevos, o sea, como que, vides, siento, el record, tienes como un record label, es tuyo, o estás, estás asociado, o, como es la vuelta, porque vi eso, este, si, yo, yo tengo, desde hace tiempito grabamos, como te dije, de la pandemia para acá, grabamos artistas nuevos, estamos grabando voces y demás, eh, y hemos sacado varias canciones a las plataformas, y eso, tengo, lo sacamos bajo G Entertainment, pero pues creamos, después del festival del 160, creamos el, el 160 record, ay, este, eso todavía también está, como que empezando, tenemos mucho contenido, hemos hecho varias cositas, tanta cosa que, que nos metemos, y a veces para darle cariñito a, a algo específico, pues se nos complica a veces, pero, pero estamos, sí, estamos, este, es mío, o sea, estamos dándole, este, poco a poco a eso. So, van a seguir 160 record, van a seguir G Entertainment, van a seguir a DJ Yadi, es toda. G Entertainment como tal, es la parte de las producciones, de los eventos en vivo, y ya pues el 160, pues es la parte de las grabaciones, de, del estudio como tal, y eso. So, todas esas plataformas mi gente, las van a seguir, todas, 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 ahora sí, vamos para el, vamos para el, el otro ladito, así que, pausa, comerciales, para transferirnos, es o no es, y ellos vayan, pero mientras tanto, ok, mientras tanto, porque esto sigue grabando, sí, exacto, dime tu, dos, tres canciones, que más te encanta, tirar en un party, de reggaetón, pues guataúba, que eso se prende, eso es como que, eso no falla, este, si vamos a hablar de las que prenden el party, prenden party, este, guataúba, zafaera, esa es como que, y te lo digo como por, que, que prende a todas las generaciones, porque te puedo decir las otras, que a mí específicamente, me encantan, pero pues, esa, este, y la de Guizogela, de, me levanto los domingos, los domingos, pues la tarde, ya cansado de cubrirme, diantre, en verdad, en verdad, dijiste eso, y ahora, de, de tú, las personales, como que, ok, pues estas son las que a todo el mundo le encantan, pero las tuyas, tú como que te da felicidad a ti, eh, pues mira, hay, hay un remix, que es de D.A. Warner, no sé si te acuerdas, la de Fumando Pasto, eso es oro, o sea, eso es oro, eso es clásico, este, esa, te puedo decir esa, wow, me cogiste ahí, esa pregunta es buena, este, Joey Randy, por ley, este, me la pusiste difícil, me la pusiste difícil, había una antes, que la, que, que era la de, ay, este, que salía de Sir Pido, la de Matador, Matador, la de Yori, pero remix, el remix, el remix de Matador, eso, eso era un palote, eso era un palote, eso antes tú la ponías, y no fallabas ahí, la de More también, la de, eso, eso pegó, o sea, Low Key, More pegó, y el remix, ¿verdad? este remix de More, sí, sí, también, o sea, I got it, yo en verdad, ahora, yo, yo, yo estoy al garete, mi gente mala mía, Joder, discúlpame, pero es que, estamos hablando de cosas de miedo ahí, y siento que te estoy escribiendo, pero yo te voy a poner esas canciones, y yo te las he puesto, sí, sí, de los DJ, o sea, Warner, Rafi Mercenario, este, Kelvin, el sacamostro, quiénes son los otros, este, Tony, so, ¿cuál eran tú, 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 como que te inspiró, de todo ese corillazo? De todos esos, mi, mi, del más que yo, que digo que este tipo es como, el ejemplo que yo sigo, es DJ Nelson, ¡Uh! DJ Nelson. Lo dejé fuera, mala mía, Nelson, es una leyenda. Por cierto, la DJ Nelson, Alberto Style, esa es otra que vende también. Esa canción, esa canción, para mí esa canción es timeless, o sea, esa la pudieron haber sacado ayer, y como que ahora eso iba a pegar, es un, sí, sí, eso está increíble, de entre Nelson, mala mía, es que me fui, como que en la nota de los, de los remix estos así como que asquerositos de nosotros de la escuela, como que me fue en ella. Bueno, en ese flow, este, en ese flow DJ Warner, DJ Warner y DJ Tony eran los duros ahí. De verdad que esa gente, ¿dónde están ellos? Yo no sé qué pasa. Todavía, todavía están tocando todavía. Pero es que yo no he escuchado nada, mi gente, de verdad, yo estoy bien triste, yo necesito DJ Warner y DJ Tony. Ellos siguen viajando y... Eso, eso está demasiado, o sea, ese mixeo que ellos hacían, era tan, tan, perfecto. Si nunca, si son jóvenes y nunca han escuchado DJ Warner y DJ Tony, les recomiendo que los busquen en YouTube, porque parten. So, yo creo que ya, ya podemos entonces, este, pasarse. ¿Cómo? Ah, nos vamos a despedir. Ah, pero nos vamos a despedir, pues está bien, nos vamos a despedir, pero es porque vamos a pasar al otro lado, no es que nos vamos. Porque vamos a ver esto de otra parte, no es que nos vamos, ¿entiendes? Exacto, mágicamente, de aquí vamos a pasar al estudio, con DJ Javi, así que, venimos en 3, 2, 1. Bueno, Corillo, ya pasamos para acá, para el estudio, como pueden ver, esto está bien cabrón, nuestras voces se escuchan, como si estuviésemos metidos en, yo no sé dónde puñeta, pero nos escuchamos súper bien. Vamos a grabar, intentar grabar una canción, mientras Rosanne y yo, este, y pues, no sé qué hacer. Este es mi momento, mira, ya yo escribí un tema, mira, ¿cuál busca? Este es mi primer tema, ya yo te escribí, se llama Mercedes Carrota, este, y, nada, vamos a interpretar mi canción. Rosanne es la, la compositora, compositora, cantante, actriz, y yo, pues, soy el performer, de la, yo había corista, pero, ok. Mi gente, pues, este es mi momento, eh, luché mucho por llegar aquí, este, de aquí para los Grammy, en bajita, tranquilita, aquí, Choice Awards, eh, los Oscars, canción del año, MTV, MTV Music Award, Voy por ti, el próximo año, nosotros vamos a estar en el record, per, hosting, per, y, per, aquí que comienza mi carrera musical, sé que, todos, todos los influencers quieren llegar a, aquí, pero no me comparen con aquella, lo siento, ay, escucha, escucha, ¿quién es aquella? Shots fired, ¿tiraera? ¿Puede ser el primer tema de una tiraera? Sí, yo creo que sí. Pregunten a, a, a ti. Yo no sé si el productor nos deja hacer una tiraera, porque, pues, él es un poquito más, neutral que nosotros. A él no le gusta estar con la controversia. Estamos ready, estamos ready. No lo sé. Lo que ustedes quieran tirar ahí. Ahora, digo yo, como ustedes me dijeron allá, como si estuviera en su casa, cantando, en el baño, en la ducha, en confianza. Pero duro. Tos pa' la carota, siento que estoy demasiado. Ey, diablo, cuéntame eso, cuéntame eso. Pa'o, pa'o, pa'o. Tos pa' la carota, en la Mercedes carota, a ti te entierro como rey liota, go, fue la sinio, el prom, pa' la cuota, pa' la cuota, los filis tuyos, esos son changa, y esos se vota, y esos se vota. Ey. Tú sí como li, diablo que denota, diablo que denota, me concentré, me concentré, se me lo fue ahí dicho. Está bien, pero tienes que meterle con más flow, ese flow, que denota. Chiquito. Ese flow es de gay, necesito Gucci. Vamos encima. Para acá, ahora. Oíste, oíste. lo que pasa es que yo no tengo ese flow, yo, 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 así, pero yo no tengo flow de M antes, yo soy gay. y él te salta, no, calle, coge huevos, coge. Entra, entra el personaje, ahí, en el baile. También, y tú, no puedo, no puedo, pero, ay Dios mío, qué pasión. Mira, ¿lo sabes lo más brutal? Ay, perdón. Tú eres bichote. No, no. Tú eres bandido. No, no. Tú matas a gente. No, no. Y que tú eres, y que tú eres, tú eres un sicario. No, no. Tú eres millonario. No, no. Tú manda en tu barrio. No, no. Y que tú eres, y que tú eres. Ah, tú es la Mercedes carota. El tipo. Ay, no. Ella. Se intenta tirar la carota, las tres, los tres, los santos en la casa, las dos de los huecos. Ey. Y ando a coger con los chicos, un poco de emoción, las tramas y las pesco, te matas donde sea, y uno aro, un playboy, chingato a putas, en el suelo de un playboy, se te cae a Roberto, un convoy, con una herramienta que es fanboy, ando en la Mercedes carota. ¿Qué? ¿Qué? Se intenta tirar la carota. Ay, un mil kilos de coca. a mí en la calle. No me tocan. ¿Qué? Tú eres bichote. No, no. Dime. Dime, Jualve. Jualve. Tú sabes, papi. Tengo dislexia. Y, Jelka Durango sin licencia. Pero el mauca mirando, dime, mi body. Tengo la dislexia en la Roni. El maucavo electrónic, y en el mundo es mío como Tony. Tengo los millones sin firmar con Sony. Y el ma... Bueno, eso quedó, eso quedó. Bueno, podemos hacer un tema para referencia. Bueno, Corillo, le damos por terminado a este episodio. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias a Yadier por recibirnos aquí, prestarnos el cero, prestarnos literalmente todo. En el día de hoy la pasamos cabrón. En verdad que esta entrevista, yo estuve un poquito más escuchando y observando. Aprendiendo. Aprendiendo literalmente a los que saben, porque pues, hay que decirlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿Qué se me queda? En YouTube, la referencia PR. Mi gente, déjenle subscribe. Ahí está por donde empezar. Ahí estamos nosotros, la referencia urbana, y la referencia Corillo. No se lo pierdan. ¿Y qué te vas a decir? Y ahora él se va a despedir. Va a decir, ¿sus plataformas, por favor? Pues me consiguen, como dije, ya Diel en Instagram, y G Entertainment, G underscore Entertainment, PR, en Instagram también, y en Facebook. Perfect. TikTok también, ya la abrimos hace poquito. ahí se prenden candela TikTok. La de YouTube también, estamos por ahí en Entertainment, así que nos consiguen por ahí, en todas las plataformas. De verdad que un millón de gracias, por permitirnos estar aquí, en tu espacio tan espectacular, y por permitirnos ser nuestra primera entrevista, mi gente. ¡Qué astéric! Así que de verdad, esperemos que te hayas sentido cómodo. Gracias, de verdad, un millón de gracias, y espero que no seas la primera, porque queremos todos esos eventos, yo sé que se van a dar, de verdad que me encanta la comunidad que han creado, y los veo arriba, mi gente, como la espuma para arriba. Así que nada, mi gente, gracias por ver este episodio, y nos vemos en la próxima. Besos. Bye, bye.